San Vicente Fundación, una vida entera por la vida. La ludopatía o adicción al juego consiste en aquellas personas que empiezan a asistir a casinos o realizar apuestas en internet, compra de lotería y en esto invierten no solamente tiempo sino también dinero excesivamente. En algunas ocasiones llegando a comprometer todo su salario mensual e incluso los ingresos familiares. Este tipo de personas pueden tener problemas con la sociedad y laborales relacionados con este tipo de deudas. Las personas que tienen un uso problemático del internet y de los videojuegos son aquellas que pasan más horas de las habituales en este tipo de actividades. Lo considerado aproximadamente normal es que una persona realice búsquedas en internet o uso de videojuegos durante una o dos horas al día. Pero este tipo de personas tienen la incapacidad de controlarse o de controlar el tiempo que van a invertir en este tipo de actividades y por lo tanto descuidan actividades laborales, familiares, académicas para pasarlas en el internet o jugando videojuegos. Una intervención que puede realizarse como medida preventiva es en los niños y adolescentes controlar el número de horas que se disponen para el uso de videojuegos o incluso del internet. Esto hace que puedan ser responsables con sus actividades académicas y con el tiempo que pasan con la familia. Respecto a las apuestas, es un poco más difícil porque la mayoría de personas son mayores de edad y por lo tanto son ellos quienes deben controlar por sí solos este tipo de actividades. Si usted nota que está pasando más tiempo en casinos, que está gastando más del dinero indicado y que está dejando de cumplir con responsabilidades económicas por comprar lotería o por gastar dinero en apuestas en internet o en el casino, debe tratar de buscar ayuda para realizar una intervención a tiempo.